La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo embargo, secuestro y toma de posesión sobre cuatro establecimientos de comercio, 36 vehículos y un inmueble que pertenecerían a una red delincuencial señalada de emitir irregularmente certificados de conducción. Las propiedades avaluadas preliminarmente en 2.800 millones de pesos están ubicadas en Puerto Asís, Mocoa, Villa Garzón y Valle del Guamués, Putumayo. Los elementos de prueba indican que la organización ilegal afectada constituyó en el 2013 una academia de conducción en Putumayo con un patrimonio que no superaba los 7 millones de pesos. Sin embargo, seis años más tarde reportaba activos por más de 1.860 millones de pesos. En el curso de la investigación se estableció que la institución certificaba como actas para conducir a personas que no realizaban los estudios respectivos ni asistían a las clases teóricas y prácticas. Asimismo, eran falsificadas huellas digitales, suplantadas identidades y adulterados documentos públicos para facilitar la expedición de las licencias de conducción. Por estos hechos, la Fiscalía logró la captura y judicialización de 12 personas quienes están vinculadas formalmente por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, acceso a sistema informativo y enriquecimiento ilícito de particulares. Este resultado hace parte de la estrategia ARGENTA dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar las finanzas del narcotráfico y la criminalidad organizada y la delincuencia. La Sociedad de Activos Especiales será la encargada de administrar los bienes ocupados.